¿Qué es el mensaje para la Copla y para Fernando Iglesias? Poder lograr que Latinoamérica tenga una corte penal que pueda dedicarse a trabajar sobre el crimen organizado es algo realmente importante. ¿Por qué? Porque el crimen hoy se mueve. Uno puede tener el financiamiento de ese crimen en un país, puede tener el acopio del producto de ese crimen en otro, puede lavar activos en otro lugar y entonces la realidad de cómo trabajar sobre esas bandas organizadas, transnacionales, es realmente importante. Por otro lado, uno de los problemas que hemos visto en muchas oportunidades es la cercanía, la cercanía del juez a la realidad que le genera una situación de extorsión sobre su propia vida, su familia, lo mismo pasa con las fuerzas de seguridad. Entonces, poder trabajar sobre las organizaciones más complejas con una distancia que permita poder lograr un juicio en el que no se interponga esta realidad de intento de apretar, de generar una situación compleja, es también otra de las patas importantes de este proyecto. Así que, Fernando, no puedo estar, te pido mil disculpas, pero bueno, así es la actividad de este Ministerio de Seguridad. Estamos con este proyecto desde hace tiempo y lo seguimos apoyando y seguimos apoyando tu iniciativa y esperemos que se haga realidad. Ojalá.